Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo retro gaming esta vez con el maravilloso juego Double Dragon de 1987 originalmente por la empresa Dechnos y bueno en esta versión es la versión para Estados Unidos estoy utilizando como en los otros episodios, estoy utilizando MAME, el emulador que bueno es una versión que es muy parecida al verdadero arcade el cual fue icónico también y buena marca la primera línea para los juegos de peleas llamados o también conocidos como Brawlers en Estados Unidos aquí pues eran los juegos de pelea y Double Dragon es un juego que de alguna forma era considerado de lujo pues había el famoso intro de lujo porque había, este lo jugabas en las tiendas fuerecitas en Chispas, en Plaza Dorada, en Plaza San Pedro en 1987 pues eran las, ah en Plaza Loreto y bueno es como era un juego de lujo pues este costaba o tenía los llamados tres botones que previamente había mencionado era lo máximo, venidos de la época de Atari donde solo había un control o bueno dos controles pero cada uno de ellos solo un botón luego dos botones cuando el Nintendo y tres botones cuando el Sega Genesis bueno vamos a empezar Double Dragon, el famoso intro que dio también origen a la llamada violencia en los videojuegos contenidos fuertes tenemos tres botones patadas, puño y brinco también desde luego las llamadas Special Moves y combinaciones presionadas brinco con patadas dabas esta fabulosa patada que bueno, muchos preferían la otra combinación que es puño y brinco, te daba el famoso codazo que es una de las técnicas que facilitaban demasiado al juego lo ideal era jugar este juego para dos jugadores simultáneos pero bueno, necesitamos a ver quién se anima tengo en mira a alguien, pero bueno, a uno de mis compas porque bueno, esto es como repito, esto es memoria bilia o memoria filia donde tratamos de hacer un recuento o un testimonio de lo que fue este juego aquí en Puebla y como mencionaba, este juego eran lugares fresitas por lo que podía llegarte el aroma el aroma de las palomitas o dulces en algunos casos las llamadas Donitas el olor característico de esos supermercados bueno tiendas departamentales y entre ellas no faltaba el famoso chispas el local donde había puros arcades regularmente de importación la violencia en los juegos la violencia de género y la torre porque en los ochentas todavía super arraigado el denominado machismo y bueno en este juego se exacerbaba la fuerza este juego es previo como al anterior que el anterior reseña que fue The Golden Axe este es de 1987 el mismo año que el Street Fighter 1 del cual también tenemos reseña oh fuck y bueno este juego también como había mencionado tiene un antecesor que igual que hoy en este cerraré la la primera etapa de estos gameplays donde de alguna manera están todos relacionados y ya lo veremos por qué por los desarrolladores por la época por las plataformas porque este juego también Double Dragon lo podías jugar en el Nintendo pero era una versión pues que ofrecía otras cosas dada la baja la baja capacidad de Nintendo en comparación de los arcades estos como verán el uso del codazo es esencial para avanzar rápidamente porque ese era uno de los chistes ay caro el enemigo el semi voz o voz voz de nivel que en este caso evocaba al entonces famosísimo Mr. T una especie de luchador o figura de fuerza porque en los ochentas pues eran los años de los vatos fuertes estaban desde Hulk Hogan Andre el Gigante en las luchas que bueno aquí en México también sería bueno hacer algo así como reseño de lo que fue la lucha libre de los ochentas porque ya no es lo mismo ya está ya nos va a hacer este chiquillo que bueno huyen primer nivel mission 2 que cabe mencionar que este juego fue del mismo autor que el que mencioné llamado renegade o en japón el juego renegade era de unos bandilleros que competían en esos años se vio la influencia a nivel mundial de la película la película de la película que aunque es anterior creo que The Warriors es como de 83 82 estamos en el 87 sin embargo hubo un surgimiento de esa cultura donde los chavitos tenían aunque fueran chamaquillos así jugaban o idiot jugaban a tener sus bandas sus banditas y en este caso las peleas de callejeras el mismo desarrollador que hizo ese juego neketsu kohakuniokun creo también se llama porque así se llamó en japon que peleabas en entre bandas de las prepas en la versión américa que fue renegade ya lo haré en su reseña en su momento la cosa es que ese mismo cuate fue quien trabajó en este proyecto double dragon prometo hacer mis fichas porque bueno para tener las referencias palpables uy ya me lo caigo otra vez recuerdo que este juego hacía en filas o tan solo con ver como jugaban los chavos podías pasar un buen rato también podías jugar este recuerdo haberlo visto en el famoso mercado de la victoria donde el dolor al mole igual y como esta era de lujo pues era la que costaba 500 pesos o ficha grande para que pudieras jurarla y en esos años ya había estaba el nintendo en su auge nintendo nes entertainment en el sistema y aún no salían los llamados sistemas de 16 bits como el de super nintendo que muchos conocerán serán más fácilmente que sega genesis sin embargo sega genesis fue el primer sistema en proporcionar juegos de alta calidad muy parecidos al arcade para que los puedas jugar en tu casa en double dragon como vimos en el inicio es un juego de revanchas o de el tema es rescatar a la chica que por alguna razón es secuestrada por estos maleantes que no se especifica bien de qué tipo de crimen oh oh continue please oh aquí bien el desarrollador que también hizo la serie de juegos llamado Kunio Kun o como yo lo conocí en nintendo el river city ramson nada más este cuate y bueno hay que destruir este sector es hasta que salen todos estos de la especie de fábrica probablemente narcs y bueno la chica de estos cuates de billy y jimmy los protagonistas de esta historia es secuestrada por el maloso del del barrio no se especifica qué ciudad también sea pero bueno double dragon double dragon es el primer juego que involucra las pandillas y el crimen como los enemigos a vencer por una razón personal más que de justicia o de justicia personal lo que llaman los gringos los llamados este como se llaman hay los vigilantes vigilantes que también bueno hay otro juego muy ochentas que también se llamaba así en total que muchas empresas trataban de tener su propia versión de double dragon entre esas capcom con lo que sacó después su famoso final fight el mismo que también haré reseña siguiente nivel los chavos que jugaban en double dragon los chidos eran los que lo terminaban con una moneda en este caso llevo dos y bueno lo tengo configurado en un nivel medio para que agilizar la música muy buena prometo las fichas técnicas ya detalle para darle un poquito más de seriedad al asunto de las reseñas pero bueno muy buena música los temas en esta etapa salimos del contexto de la ciudad porque inicia siendo muy del centro de una urbe ahí se veían los edificios en el primer nivel perdiéndonos en esta zona como de bodegas y fábricas muy usada en el siguiente River City Ramson de hecho yo este lo considero como hermano mayor el jugador Double Dragon del Scriber City del Scriber City muy parecidos voy a tratar de ponerle más velocidad dale para esto para esto teníamos la capacidad ahorita que escucho esos esos silbidos en capacidad de sonido estaban los chips que que permitían la síntesis FM llamada con la que se hacían la mayoría de los efectos de sonido a excepción de estos pequeños samples ya donde se oían las voces ¿no? o los golpes mismos como esos ahí están todavía no entraba en el CD-ROM por lo que después se sustituyó al salir el Playstation por ejemplo ahí todo era en CD-ROM no había chips de Aureo salvo el del reproductor de las teles o las consolas entonces entramos al campo y al bosque por eso la especie de tema tema este el misterio recuerdo esto en chispas cerraban punto a las nueve de la noche pues había unos chavos o tardes llegaban se quedaban ahí jeje como y el tema este evocaba la noche que ya estaba muy cercana en fin el uso de los daggers los cuchillos también quien no sabe usar agiliza la cosa y y y y y y y y este juego definitivamente el joystick ahorita sigo con el juego tipo recuperé una vida al llegar a los 20 mil puntos platformers otro tipo de juego que en este caso tenía sus hacer plataforma es brincar de una plataforma básicamente para poder sobrevivir en el juego para lograr avance en este caso es de pasar de una sección a otra en ese sentido es un híbrido este double dragon a diferencia de él qué bueno ya se ha utilizado en renegade la diferencia de golden axe donde podías usar los poderes para destruir a los enemigos aquí no hay nada salvo el uso de las pequeñas armas eventuales que salen como el bat o estos cuchillitos qué bueno sabiéndolos usar facilitan el juego en 1987 y apúrate porque ya van a cerrar el clasador en estas etapas creo que ahí está una zona o no no pero o o o i vamos a tomar este dagger los llamados escenarios largos previos al ya lo podemos ver en Mario Bros por ejemplo Super Mario Bros donde avanzabas aquí pues hay uso de eso y un poco de plataforma pero sigue siendo un brawler es decir pégale a todo lo que salga beat em up y lo triste es que ya van a apagar las maquinitas porque ya se van a ir entonces te quedabas con las ganas por eso quien tenía este juego en casa podía disfrutarlo infinitamente pero bueno algunos suertudos sus papás tenían tienditas y podían a lo mejor jugar esto cuando quisieran otro caso contrario la única oferta era aunque hubo hasta versiones los llamados ports hasta para el atario y hoy juegos más pequeños todavía como no tan conocidos bueno se llega a la base enemiga no nunca se puede caer con estilo no no el carácter de esto empieza a ponerse demasiado denso no 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 Vámonos rápido, compás. Casi entrando al territorio enemigo, a la base. Ahí está, el famoso hijo de Hulk Hulk. Si hay algo más fuerte que Mr. T es un Mr. T verde. Aquí esto ya ha avanzado mucho en el juego, previo al final. Motherfucker. Codito, codito, fuera, monstruo. Ya no nos queda este güey. Ah, no. Sigue siendo un jefe. También tenía ojos pinches verdes. Ok. Last level. Aquí. La bronca. Uh, las trampas. Oh, shit. Sin baro. Le eché otra moneda, por si las buscas. Ok. Avanza, 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 avanza. Póngale velocidad. Hasta ahí llevo. Imagínate. Record. Fá. Continúe, por favor. Apuérmonos. Oh, shit. Rápido. Me acuerdo que hasta he llegado acá. Con una sola moneda. Fast. Vámonos, vámonos, las trampas. Vámonos, pues. Oh, dagger. Don't waste a life. Hey, fuckers. Too close. Están muy pegados. Vámonos, a ver. Uno menos. El final tétrico. Estás en la cuna. En la base. Malvada. Diabólica, incluso. En fin. You're dead. Vamos, vamos. Vamos, compas. Vamos, compas. Chet. Chet. Yadro. 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 Por eso lo chido era de a dos Era un poco más rápido Uno menos Camada Bueno, The Last Boss, el último jefe La famosa metralla Igual en Renegade existía el jefe de la mafia Pero bueno, muerto el jefe quedan los súbitos Pero estos son cobardes ¿Qué pasó? This is the end Cuando juegan dos tienen que pelear entre ellos por el amor de esta chiquilla Y bueno El amor May you live happily forever Tal vez puedan vivir felices por siempre Y bueno, este es el fin Yoshikishi Ahí están los programadores Parece que fue el mismo equipo de River City Ramson en Nintendo O Kunio Kun Series Ahora también River City Girls Saito Tecnos Bueno Game Over Muchas gracias bandita Hasta la próxima 1987 Double Dragon Gracias Goodbye ¡Gracias!